Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mientras Dylan y Sabian me hablan, Gull los ve. Dylan agarra con avidez el collar que le ofrece Sabian y Sabian se va. Mientras Dylan lloraba desesperadamente y pensaba qué hacer, Gull se acerca a él y le pregunta que quiere sabía de Dylan, que ella escuchó todo. Dylan no quiere decirlo, pero Gull junta todas las piezas y descubre por qué actuó de esta manera con Varane. Por supuesto, Dylan no acepta esto, pero Gull amenaza con contarle a Varane lo que vio para que Dylan pueda contarlo. Zedet le da a Zebriye la flor que compró, le dice que la ama mucho y se disculpa. Mientras tanto, la señora Meltem los observaba. Cuando Dylan dice no me obligues, no puedo explicarlo, Gull pregunta por qué. Dylan dice porque amo mucho a Varane. Sin embargo, Gull no se rinde y quiere ayudar a Dylan y tomarle la mano. Finalmente, explica que si no hago lo que dice, le responderá a Varane. Gull, el señor Varane es muy fuerte, incluso si dice que vengan y les cuenten todo. No puede hacer que Dylan lo acepte. La señora Sabia hace arreglos para que un periodista de Javin transmita el momento en que Varane colapsó en las redes sociales. Gull intenta con todas sus fuerzas convencer a Dylan, pero no funciona. Luego, cuando salen de Dylan Gull, se ve que hay un hombre mirándolos en secreto. Cuando Dylan llega al área de lanzamiento, recuerda lo que dijo Varane y Varane también está dando una entrevista. Mientras Varane habla, llama su atención sobre Dylan, quien lo observa a poca distancia. Dylan se dice a sí misma, perdóname, tengo que hacer esto para salvar tu vida, y se va mirando a Varane a los ojos. Dylan entra a la habitación de Varane e intenta abrir la caja fuerte. Mientras tanto, Cian va al estudio a buscar el archivo que buscaba Varane. Dylan recuerda cuando Varane le mostró la contraseña. Varane dice que confío mucho en ti, pronto seremos marido y mujer, no hay nada de malo en saber la contraseña. Mientras Dylan intenta encontrar la contraseña de la caja fuerte, Cian entra a la habitación. Dylan inmediatamente se esconde debajo de la mesa. Tan pronto como Cian se va, Dylan saca la caja del collar de la caja fuerte y no quiere hacerlo en ese momento, pero le vienen a la mente las amenazas de Sabian. Ella pone los collares uno al lado del otro y está muy indecisa si hacerlo o no. Cuando Keren Varane quiere contar algo importante sobre los invitados que vienen del extranjero, Varane dice que vayamos a su estudio. Dylan cambió el collar y lo dejó en la caja fuerte. Justo cuando está a punto de salir por la puerta, escucha pasos y se esconde. Varane se enoja cuando Keren le dice que hay un problema con el hotel donde se alojarán los huéspedes. Entonces sus ojos ven la puerta del balcón, se pregunta por qué este lugar está abierto, se acerca y mira. Justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, sus ojos se fijaron en el gabinete donde se encontraba la caja fuerte porque estaba entreabierto. Cuando Keren pregunta qué pasó, lo descarta como nada. Después de ellos, Dylan sale de la habitación y se dirige a su propia habitación. Y mientras buscaba un vestido para ella, vino Varane y le dijo, no te invité, no te dejaré presenciar mi día más feliz. Sejit Bey y Zebriye tienen que ir juntos a algún lugar. Le confían y amura la señora Meltem. Dylan piensa en lo que dijo Varane y se molesta y llora sola en su habitación porque me odia. Llaman a la puerta y Gul viene y le dice a Dylan que siente curiosidad por él. Dylan explica que Sabianma arruinó toda su relación con Varane. Cuando dice, cometí grandes errores para proteger a Varane, Gul aconseja a la señora Sabia, se aman mucho, no dejen que ella interrumpa su relación. Tras las palabras de Dylan Gul, ella decide que no dejará que nuestro amor desaparezca más. La señora Sabia espera frente a la pantalla para ver cómo se destruye la reputación de Varane. Cuando el señor Kudret pregunta por qué Dylan no vino, Bran responde que en realidad estaba listo, pero que estaba enfermo y paralizado. El señor Kudret llama a Kader and me le informa que tiene un fuerte dolor de cabeza, dale un medicamento, prepáralo y ve con su marido para que no deje solo a Varane en una noche así. Cuando la señora Kader llega a la habitación, ve a Gul y Dylan juntos, y como el señor Kudret no sabe nada, quiere que su novia baje, dice que debería estar en la foto familiar y le dice que se prepare y baje las escaleras. Dylan se viste y baja las escaleras. En el momento en que Varane la ve, se congela y toma a Dylan en todos sus lentes. Después de tomar la foto, Dylan se acerca a Varane y se miran con amor. El señor Kudret le pregunta a Dylan, ¿te sientes mejor? Dylan sonríe, luego, cuando la tía Cian dice que eres muy hermosa, Dylan le agradece. El señor Kudret hace callar a todos y pronuncia un discurso. Quiere regalarle el escrito, que es un recuerdo de su esposa Aitn, a su nuera Dylan y se lo da a Varane para que lo use. Señor Kudret, nuestro amor por su madre quedó inconcluso, no pudimos vivirlo, él desea que usted viva toda la vida. Luego le dice a Varane, ¿qué estás esperando? Póntelo. Varane dice que no te emociones mientras te lo pones. Nuestro amor no es tan puro como el de ellos. Y ahora ha llegado el momento de exponer la obra de Varane. Cuando se abre el collar, Sabia se vuelve loca de ira. Y él dice, no soy responsable de lo que pase después. La familia se toma una foto frente al collar. Cian dice que el vídeo del diseño de Varane fue visto mucho en las redes sociales. Mientras Varane, el señor Kudret y Cian se miran, Dylan dice, estoy muy contento. Después de decir estas palabras, Varane lo mira. Dylan le dice a Varane, quiero hablarte de algo, pero Varane dice que no ahora y se va. Luego busca a Varane por todas partes como loca, pero no puede encontrarlo. Cuando ve a Varane después de un tiempo, se alegra de que esté bien. Dylan piensa, necesito contarte todo lo antes posible. Cuando Zebrille llega a casa, se dan cuenta de que la señora Melte más secuestrado a Yamur y Zebrille queda devastada. Mientras Varane está sentado en el jardín, contento de pasar la noche feliz, Dylan lo observa desde atrás. Varane sale a caminar y Dylan lo sigue. Mientras Varane se queda ahí mirando el jardín, Dylan lo mira desde atrás y se dice a sí misma, te contaré todo lo que pasó. No debería ponerte triste. Él pregunta, una persona molesta a quien ama. Justo cuando está a punto de acercarse a él, nota la luz apuntando a Varane. Y grita Varane, pero ya es demasiado tarde y Varane recibe un disparo en el hombro. Dylan cae al suelo y Varane cae al suelo mientras mira a Dylan. Entonces Dylan corre hacia él y le sostiene la cabeza en su regazo. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.